Es algo bien especial, algo bien en el sentido de regresar a la tierra de los abuelos, de los ancestros aquí en Merito, en Tenochtitlán. Es un regalo, es un regalo bien hermoso estar aquí, estar presente, danzando, sacrificando, ofreciendo nuestro sudor, nuestra energía, nuestros rezos, nuestros danzas, estos pasos. Y pues desde la caminata, la velación de la noche, donde había muchos restos, pues agradezco mucho el espacio, el espíritu, la ceremonia. Sí, venimos en un tiempo bien especial, ¿no? Los pueblos originarios, la gente indígena de todo el mundo se están levantando, se están levantando diciendo que pues hace tiempo regresarnos a la tierra, regresarnos los espacios públicos, regresarnos los nombres tradicionales, regresarnos las idiomas antiguas. Antiguas y porque nosotros de verdad creemos en un futuro indígena, un futuro conectado, un futuro en que nuestra historia que también puede ser parte del futuro. Y pues por eso llegamos a luchar, a celebrar, a honrar al pasado, a la lucha fuerte que hizo nuestros ancestros para que nosotros tengamos estas culturas, tengamos nuestros nombres, tengamos nuestros atuendos, nuestro idioma, todo, pues por eso todos lucharon ellos. Y dieron todo, ¿no? Dieron todo, sufrieron mucho los ancestros y hace 500 años, ¿no? Fueron las últimas batallas para proteger esta tierra, para continuar el legado de nuestros ancestros a los descendientes. Y ese es el trabajo de nosotros, ¿no? A quedarnos aquí como los descendientes de la tierra, de nuestros ancestros, para continuar esa lucha. Esa lucha antigua, esa lucha sagrada, esa lucha muy fuerte. Y lo vemos desde los Estados Unidos en Line 3 a los de, pues por todo el mundo, ¿no? Ahí en los Apache, la gente en los Ohlone, peleando por sus tierras, por sus Shell Mounds. Hay varias luchas de los pueblos indígenas, los Perepechua. Y la gente sí se está subiendo y resistiendo. Entonces, por eso venimos y para andar aquí, para continuar ese amor, esa energía, ese legado tan fuerte y adelante. Y también nada más desde el principio, es la continuación de algo que, un trabajo que va a durar lo demás de nuestras vidas. Por eso venimos. Gracias a Mati, agradecido, ser parte de un momento tan histórico. Gracias a Mati, shoot this guy. Mateo. Mateo.